Música Música Lo más remoto que recuerdo fue que prácticamente me inventé prácticamente mi propio instrumento musical con copas, vasos, botellas y con eso me iba inventando las melodías, digamos. Yo estoy hablando de la más tierna infancia. Cualquier sonido que tuviera una afinación o cualquier objeto que se pareciera a un instrumento musical yo creo que tenía una atracción realmente tan poderosa que era irresistible para mí. Esto un poco llamaba la atención a mis padres porque en mi familia no había ningún músico. Mi padre sí le gustaba escuchar música. Él escuchaba, yo me acuerdo que le gustaba la música clásica, el jazz y tengo un, ya cuando crecí un poquito, me acuerdo de un disco que me marcó muchísimo que fue el lado oscuro de la luna, que mi papá era como un fanático de esta banda, de Pink Floyd. Yo me voy acercando siempre a la música de una manera, como te digo, prácticamente así. Era una atracción, una atracción muy poderosa. Ya cuando tuve 10 años, 9 años, quise aprender música, quise que alguien me enseñara. Y di con nada más y nada menos que con Tito Francia, que enseñaba, daba clases gratuitas en la radio nacional. Así que ahí empecé mi formación, digamos. Así que, pedazo de maestro, te duele como para iniciarme. Veía que a medida que iba incursionando en el estudio, me fascinaba el tema del piano. Yo la veía como una orquesta, porque lo veía ese sonido grande que tenía, que no tenía los demás instrumentos. Para mí era como algo, wow, decía, qué fantástico sería poder tocar un instrumento que sea capaz de resumir una orquesta sinfónica. Así que, bueno, empecé a visitar la escuela de música, empaparme ahí, a ver qué había. Me metía por los sótanos, veía que había pianos de cola muy antiguos por todos lados. Y, bueno, eso fue para mí como encontrar una especie de paraíso. Y, bueno, a medida que iba creciendo, lo que más me atraía dentro de ese mundo era la improvisación y la creación. Y tal es así que, bueno, estudié muchos años de piano ahí, pero lo que más me atraía era la composición, la creación musical. Ahí sí ya era lo que iba a definir mi carrera de compositor y de hacer mi música. El click se produce en el momento que me empiezan a gustar las cosas que toco. Porque yo improvisaba, era muy improvisador, pero no tenía esta capacidad todavía de armar una composición redonda, digamos, con una idea musical, un desarrollo y un desenlace, que sería lo básico. Yo me acuerdo que tendría unos 18, 19 años y ya había estudiado varios años música. Tenía la posibilidad de estudiar armonía, morfología, análisis. Lo que pude hacer es analizar mi propia música. Y me pareció que podía apostar por eso. Decía, a mí mismo me dije en ese momento, ¿y por qué no? Cuando uno estudia música clásica, tenés una vara tan alta con la composición, porque claro, uno estudia los grandes, estudia todos los músicos clásicos. Y yo siempre digo que hay que olvidarse de que existen estos monstruos grandes. Porque si uno los tiene, son fantasmas que nunca los va a poder disipar, nunca. Yo no tengo por qué ser un Beethoven, un Chopin, un Mozart, porque esos son monstruos sagrados. Y si todos pensáramos en eso, no habría nuevos compositores. Entonces ahí sí que yo creo que eso es un click que uno debe hacer si quiere ser artista o si quiere ser creador. Cuando yo me atreví, digamos, a no ser, no tenía que ser un grande, tenía que ser yo mismo. Tenía que crear mi propio universo, mi propio mundo, con honestidad, con amor y con dedicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.